¿Vale? Subo, lento. Atrás. Pero el mismo. El mismo. Pero no. ¿Diferente pierna? Ah, ¿me voy? Sí. Bueno, sí. Luego cambiamos. Ahí. Ahí. Después la derecha. Ahí. Atrás. Atrás. Ojo ir arriba. Atrás. Cojo aire. Atrás. 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 Ahora subo y me voy a atanar. Caigo. Me voy a atanar. Subo. Y me voy a atanar. Vale, me voy a atanar. Subo. Me met でää turpa. Y me voy a atanar. Vale, me toques. Me metan muy adorantes.